Desde la llegada de las patinetas eléctricas a la ciudad han surgido diferentes cuestionamientos y desde el Consejo de Cali se ha pedido en varias ocasiones que se regule su uso. Recientemente, a través de un derecho de petición, se solicitó la Secretaría de Seguridad levantar las patinetas con el objetivo de recuperar el espacio público. Tras diferentes hechos como estos, consultamos al Contralor de Cali, Diego Mauricio López, sobre cuál es el seguimiento que se ha realizado a este elemento, considerado como un medio de transporte. Bueno, nosotros, frente a las patinetas, sí hemos hecho algunas averiguaciones en lo que tiene que ver con la utilización. Nos preocupa mucho, lógicamente, la responsabilidad del municipio, porque ustedes bien lo conocen, eso es de un privado, que es el que las utiliza, pero, lógicamente, hay una responsabilidad en el municipio de las vías, de la utilización y todo esto. Pues sí hemos estado muy pendientes de las campañas, pero pues hasta el momento nosotros acá, en la Contraloría, no nos ha llegado formalmente una denuncia de parte de algún concejal o de algún veedor frente al tema de patinetas. Por ende, también precisó cuáles son los aspectos que se deben evaluar en temas como estos. Analizamos cada que nos llega un requerimiento ciudadano, le damos la importancia que es, si es de llamar al ciudadano, lo llamamos para que, por favor, nos aclare cada uno de los requerimientos y, después de eso, pues ya tomar la mejor decisión y aplicar, lógicamente, qué tipo de acción podemos aplicar frente a lo que allí estén denunciando. Por otra parte, desde el Consejo de Cali, el presidente Fernando Tamayo precisó que tras ocho meses de supuesta estructuración del reglamento de las patinetas, no se han visto resultados.